Buen día a todos y todas, esta es la guantía 9 sobre el diseño de experimentos factoriales. Hoy día vamos a hacer el ejercicio 1, que dice así. El proceso de producción de cal comienza con la introducción de carbonato de calcio en un horno rotatorio de velocidad variable, en cuyo extremo de salida hay un quemador que produce una temperatura de alrededor de 1200 grados Celsius en la zona de calcinación. Con el objetivo de mejorar la calidad del producto, es necesario controlar las fuentes de variación de la ley de cal libre. Para este fin, se diseñó un experimento para medir el efecto de tres variables de operación sobre la calidad del producto. Se hizo un diseño de experimento de tres factores a dos niveles cada uno, tamaño de la carga, velocidad de giro y calor, de acuerdo a la descripción de la tabla 1. Aquí vamos a tener que A es el tamaño de la carga, B es velocidad de giro y C es temperatura. Luego nos dicen, se ejecutó un diseño de experimento factorial 2 elevado a 3 con réplica completa, obteniendo los resultados de la tabla 2. El orden de las corrientes experimentales se escogió de manera aleatoria. La respuesta de los experimentos es la ley de cal libre mediante un porcentaje de ley. Aquí tenemos los datos y las preguntas. La primera pregunta nos dice, obtener los efectos de las variables independientes y sus interacciones sobre la respuesta de interés. Pregunta 2, calcular la variabilidad de los efectos y descartar aquellos que son estadísticamente no significativos con un 95% de certeza. Pregunta 3, proponer un punto de operación dentro de la región experimental que maximice la respuesta de interés. Y finalmente la pregunta 4, con los efectos estadísticamente significativos, proponer un modelo funcional que relacione las variables independientes con la respuesta de interés en variables codificadas. Bueno, como ya vieron, en la identidad vamos a enfocarnos en estimar la significancia que tienen las variables independientes en el modelo que queramos describir. Y para esto vamos a realizar el procedimiento de discriminación que se basa en el intervalo de confianza de los parámetros. Y para eso necesitamos de réplicas o puntos centrales. En el ejercicio tenemos réplicas completas repitiendo la toma de datos. Así que lo primero que vamos a hacer ya, leer el enunciado, ya lo hicimos. Normalizar variables, observar presencia de réplicas, obtener los efectos y obtener la significancia. Para esto vamos a necesitar estas ecuaciones. Estas son las mismas de la identidad anterior, solo que ahora vamos a agregar el intervalo de confianza. Esta que es la varianza del efecto y las varianzas individuales de las réplicas. Igual, yo las pegué en el Excel para que no se nos olvide. He puesto con amarillo los datos y cada tabla que tiene un color distinto representa un desarrollo. Así que, para cuando quieran ver el Excel. Bueno, una vez que copié los datos pueden observar que las variables ya están normalizadas y aquí están sus resultados. Ahora, para obtener los efectos y los coeficientes, debemos hacer el mismo procedimiento que realizamos la ayudante anterior, pero ahora considerando las réplicas. Y en este caso yo les he traído como dos formas de hacerlo. Sin embargo, debo mencionar que hay uno que es más correcto que otro. La primera forma es esta, donde aquí en la amarilla más oscura empiezan las réplicas. Y se dan cuenta menos menos menos, que es el mismo de aquí arriba. Y más menos menos, que es el mismo también en el segundo. Así que lo escribí de forma de tener las variables codificadas con sus respectivos resultados. Este sería el resultado obtenido para la primera experimentación y aquí con la réplica. Entonces, empezamos el desarrollo. Primero, obtuvimos el promedio entre los dos resultados obtenidos. Y luego consideramos como que este es el resultado que se obtuvo finalmente, como trabajando solo con estos datos. Así que hacemos lo mismo que la ayudante anterior, donde vamos a tener que multiplicar el resultado obtenido con su variable codificada. En este caso, si es A, ya sabemos el resultado por su variable. Lo mismo aquí abajo, con B, con C y con las interacciones. Luego, vamos a realizar la suma y vamos a obtener el divisor. En este caso es lo mismo, aplicamos contar. Y para los que son variables, es el contar dividido en dos. Aquí yo puse el efecto, pero más adelante explico por qué. Recuerden que la columna esta de los resultados no tiene efecto. Sin embargo, la de las variables A, B, C y el resto de interacciones sí. Entonces, aquí para obtener sus efectos va a ser la suma dividido en cuatro. Y para el coeficiente va a ser el promedio. Y para las variables, el efecto dividido en dos. Hasta aquí es lo mismo que la ayudante anterior. Ahora, el segundo método. Lo único que hice fue copiar los datos que nos entregaron. No hice nada más, ni siquiera ordené la tabla. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos antes, solo que sin sacar promedio entre los resultados. En este caso, aquí vamos a tener el A, que va a ser el resultado obtenido con estas variables por la variable A. El B lo mismo. Vamos a tener que multiplicar la variable codificada B por el resultado. Y así. Y eso se hizo con todos. Con los primeros resultados obtenidos y con las réplicas. Continuamos igual que arriba, realizando la suma, hacia abajo. Aquí tenemos la suma de todos los resultados obtenidos. Aquí la suma de toda la variable A codificada por sus respectivos resultados. Y así. Aquí en el divisor nos va a cambiar. Porque en este caso no estamos considerando el promedio como lo hicimos arriba, donde al final teníamos ocho valores. Aquí vamos a tener los dieciséis. Entonces, el divisor de los resultados va a ser dieciséis. Y el divisor para las variables va a ser ocho. Les recuerdo que este no es un efecto. Y para obtener el efecto de las variables, va a ser la suma dividida en el divisor. Finalmente, para obtener el coeficiente en los resultados del promedio. Y para los efectos, o sea, para las variables, el efecto dividido en dos. Ahora, si se dan cuenta, aquí obtuvimos los mismos coeficientes y los mismos efectos. No sé si se puede notar, pero son los mismos. Entonces, ¿cuál es el método correcto? El método correcto es el que está aquí abajo. O sea, los dos están bien matemáticamente, pero el correcto es el de aquí abajo. Porque si nosotros y nosotras obtenemos un promedio entre los resultados obtenidos, estamos perdiendo información respecto a la variabilidad de la respuesta. Y por lo tanto, a la variabilidad de los parámetros. Si emitimos esta información, asumimos que es un experimento perfecto. Y que siempre que midamos, vamos a obtener el mismo valor. Lo que claramente no pasa, porque siempre hay ruido en los instrumentos o cosas así. Bueno, esta es la pregunta uno. Ahora, para la pregunta dos, nos piden calcular la variabilidad de los efectos y descartar aquellos que no son significativos. Entonces, aquí yo voy a trabajar con la tabla de arriba. No es tan malo, se los recuerdo, pero yo lo ocupé por comodidad. Entonces, para descartar cuáles son significativos y cuáles no, vamos a necesitar el intervalo de confianza, que viene dado por la ecuación que está aquí. Donde este como efectos promedio, es el valor obtenido del parámetro, o sea, de los parámetros a través del diseño factorial. El SF es la raíz de la varianza del efecto, y el valor de T es el que ya conocemos, calculado con el porcentaje de certeza y los grados de libertad. Bueno, para obtener este SF, vamos a necesitar el número total de datos que se hayan utilizado, o de experimentos que hayamos realizado, por la varianza ponderada al cuadrado. Y la varianza ponderada al cuadrado utiliza las varianzas que vamos a calcular con los grados de libertad. Entonces, vamos aquí a la tablita. Lo primero que hacemos es obtener la varianza entre el primer resultado obtenido y su réplica. Vamos a utilizar la función var.s. Aquí pueden notar que es cero, pero porque dio el mismo valor. Ahora, vamos a obtener los grados de libertad. Y para esto vamos a considerar la cantidad de experimentos que se realizaron, que en este caso va a ser dos, menos uno. Aquí yo obtuve este valor, que vendría siendo la parte de acá arriba de la ecuación, que solo multipliqué los grados de libertad con la varianza, y sumé. Cosa de tener esta parte de arriba aquí y los grados de libertad acá. Entonces, el SI al cuadrado viene dado por esta división y da 16,75. Y el S de los efectos, que se hace con esta ecuación, 4 por el SI al cuadrado partido en la cantidad de experimentaciones, que en este caso son 16. Nos da 4,18. Antes de continuar, una vez un compañero preguntó si era necesario utilizar esta ecuación. No recuerdo bien. Pero bueno, aquí puede existir la posibilidad de que no hayan réplicas completas. Puede que tal vez al experimentador se le ocurriera hacer cuatro experimentos para esta primera línea, no sé, la línea 1, y para el resto solo dos. Entonces, aquí este valor va a tener, este valor que tuvo cuatro experimentaciones va a tener un mayor peso, por así decirlo, al momento de calcular todo. Y aquí este presenta mayor información que nos acerca a la información poblacional. Ahora continuamos con el cálculo del intervalo. Lo primero que hice fue copiar el valor de los efectos. O sea, los copié con la función transponer, por eso había puesto el efecto aquí. Una cosa de simplicidad. Ahora, para obtener el S que va aquí, lo que tenemos que hacer es obtener la raíz. Bueno, para las variables es la raíz del S de los efectos al cuadrado. Sin embargo, para obtener el del intercepto, yo les dije que este no es un efecto. Y aquí una de las razones importantes de por qué deben considerarlo, porque no es el mismo valor que aquí para las variables independientes. El S para el intercepto es la raíz del S y al cuadrado. Ahora, ¿qué nos falta de aquí, de esta ecuación? Tenemos el valor de los efectos, tenemos el S y nos falta el T. Y el T ya lo conocemos. Y para obtener este T necesitamos el porcentaje de certeza, que es 0,95, como decía el enunciado. El alfa, uno menos el beta. Y como es un intervalo de confianza de dos cotas, tenemos que obtener el uno menos alfa medio. Por último, los grados de libertad, nuevamente, son todos los datos que nos entregan. Todas las experimentaciones. Y en este caso son 16. Entonces, con esto, obtenemos el T con la función inversa de T, donde colocamos la probabilidad y los grados de libertad. Y finalmente, como ya conocen, debemos obtener los límites inferior y superior utilizando esta ecuación. Es muy parecido a la materia anterior. Entonces, el límite inferior viene dado por el efecto menos el S por el T. Y el límite superior es lo mismo, solo que con un más. Ahora, ¿qué nos permite ver este intervalo de confianza que hemos encontrado? Nos permite ver los posibles valores de las pendientes que representan mejor el experimento de manera poblacional. Considerando que hacemos todo esto para tener un modelo que se represente a lo poblacional. En el caso de que este intervalo incluya el cero, es decir, que el límite inferior sea un negativo y el límite superior un positivo, significaría que la variable puede afectar de manera positiva como negativa. Y por lo tanto, podemos decir que es o que son variables que realmente no tienen un efecto y se asume que la diferencia entre resultados es provocado por un error en la instrumentación, que era lo que yo les había dicho que se eliminaba cuando uno promediaba. Si uno promedia como que asume que la experimentación se llevó a cabo de manera perfecta y eso no es cierto. Así que, para ver la significancia tenemos que ver si este intervalo pasó por el cero. Ustedes lo pueden hacer así como al ojito, por ejemplo, este pasa por el cero, este también, pero si son muchos datos no les va a resultar, muchos se pueden confundir. Así que, aquí yo les muestro que lo hice con la función como condicional, que es sí, y dije que si el límite superior por el límite inferior daba un valor menor a cero, entonces que me arrojara el texto no. Y en el caso contrario, es decir, que fuera mayor a cero, me va a arrojar el valor, o sea, el texto sí. ¿Por qué hice esto de la multiplicación? Y en vez de hacer una ecuación grande, bueno, porque si yo multiplico y el valor de uno es negativo y el otro es positivo, entonces me va a dar negativo. Entonces hice eso y la tiré para abajo nomás, dándome como resultado que solo existen dos elementos, por así decirlo, que son significativos, que vienen dados por el resultado o el intercepto, y también por la variable c. En todo caso, esto no nos debería sorprender mucho, porque si vemos bien, aquí la interacción entre las tres variables tiene un valor de menos 0,75, muy cercano al cero, a b igual, y miren el valor del intercepto es 92, es muy grande como para que un valor de 0,75 lo afecte. Por otro lado, tenemos también este valor 5 que uno igual podrá decir a la vista ya, no me va a afectar, sin embargo, cuando hacemos esto del intervalo de confianza notamos que sí nos afecta, aunque sea poco, pero afecta, es significativo. Bueno, y así se realiza la pregunta 2. En la pregunta 3 nos piden proponer un punto de operación dentro de la región experimental que maximice la respuesta de interés, y para eso vamos a tener que realizar lo mismo que el ayudante anterior, donde colocábamos todas las variables y las interacciones, ya que esa es toda la región experimental. Y a simple vista, como ya les mencioné antes, el valor más grande es el 92, el segundo más grande, el coeficiente, vendría siendo el que acompaña a c, en este caso 2,625, y luego el que tiene mayor significancia es el a, con un valor de 1. Como c está solito, no es una interacción, podemos decir al tiro que este tiene que tener un valor de 1, para que aumente en este caso la calidad. También el a, como también está solito, tiene que tener un valor de 1. Y el tercer valor con el coeficiente de mayor magnitud vendría siendo este de acá, la interacción entre b y c. Y nosotros ya dijimos que el c tiene que ser un valor positivo, entonces para que esto sume, el b tiene que ser un valor negativo. En todo caso, si no están tan seguros de hacerlo así, porque se marean o la ecuación es muy grande, entonces también pueden venir aquí a los datos y observar. En este caso dijimos a positivo, b negativo y c positivo. Y si se dan cuenta calza justo que son los dos resultados más altos que dieron. Así que estamos bien. Y ahora nos falta la pregunta 4, que nos piden obtener el modelo pero con los efectos significativos. En este caso, bueno, cuando digo efectos, aquí no van los efectos, se los recuerdo, van los coeficientes. Y entonces, el modelo con los coeficientes que en verdad nos importan vendría dado por el intercepto y el valor de c, el coeficiente de c. Y listo, nuestro modelo se achica un montón si pueden verlo. Y además, podríamos decir que nos representa la experimentación poblacional. Al final, este valor de c era la temperatura. La temperatura es la principal variable que afecta en la calidad o las emisiones. Nos recuerda. Y bueno, esa ha sido la ayuda entidad de hoy. Espero que hayan podido entender todo. Cualquier duda nos pueden escribir al correo o nos vemos en el horario de consulta el miércoles. También espero que el próximo feriado, el 28, descansen y mucha fuerza porque queda poquito para la semana de receso. Eso. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.